Por Dios, no podemos ahorrar ese gol, tapó la pelota Miramar, busca Damián García otra vez, pelota por la derecha, va para Nacho Sosa, va Nacho, Nacho Sosa va, toca para Bayron, Bayron que busca, sigue Bayron, Bayron que va, escapó, gran maniobra Bayron, sigue Bayron, Bayron que va, le van a tirar la pelota afuera, ¿era Costa? Sí. Porque tiene los zapatos azules también, pero era Costa, tiene razón. Pelota afuera, saque de meta para Miramar. Solma abrió en las piedras, Chiviteras, Hornos y La Veda, Gabillares y todos los trabajos en la serie inoxidable, todo para la industria gastronómica, está en el día Regules y Sereñi. Terminó el partido, ganó Peñarol, pintó el árbitro, cuando iba a sacar el portero Lucero Álvarez. Bueno, un primer tiempo espectacular y un segundo en Dunde, bueno, dejamos escapar un par de goles, el penal de Papi, el error este último de Darias para no hacer el gol, increíble, pero lo ganó Peñarol, lo liquidó, lo apabulló a Miramar Misiones, fue mucho más. Y creo que a todos nos queda la sensación de un equipo que funciona, que juega, sobre todo en mitad de cancha hacia adelante, hay que trabajar atrás, Tato. Sí, en línea general de Peñarol, muy superior del principio al fin, a pesar de que en el segundo tiempo fue otro partido, sobraron 45 minutos de este partido. Bueno, lo que tenga para decir, Bujiano, lo escucho. Un partido donde, ustedes ya lo decían, Peñarol sacó la diferencia en el primer tiempo, en el segundo tiempo creo que esperó que se adelantara mucho más el equipo de Miramar, y no se jugó colectivamente bien de mitad de la cancha para arriba. Sí se defendió mucho, pero no hubo buenos toques arriba como para dejar a los delanteros camino al gol. Bueno, muy bien, Orwey, ¿qué tiene para decir? El primer tiempo fue lo más notable de Peñarol en este partido. El segundo tiempo sobró, porque Peñarol se sentía tan superior a Miramar Misiones, estaba tan convencido de que Miramar no iba a poder llegar al gol, que sacó el pie del acelerador. Y encima, con los cambios, empeoró la cosa. Lo de Babi, yo no estuve de acuerdo cuando vi que iba a tirar el penal, para mí tenía mucho más para perder que para ganar. Era demasiado el riesgo asumido por un futbolista que recién ingresaba. Muy bien, se va Peñarol al vestuario, ha ganado el Carbonero por dos goles contra cero. Una cómoda victoria de Peñarol, en ningún momento estuvo en riesgo, y creo que pasamos un sábado tranquilos. Peñarol comanda la tabla y eso es lo más importante. Leo Fernández, bueno, está por encima de todos. Tremendo, ¿eh? Allá arriba, Leo Fernández. Gran partido. Y bueno, Peñarol ganó. Arriba el mancha. Gracias. Buenas noches. Así pasó el relato de Enrique Ananía, auspiciado por Mirvic. Todos los repuestos Chevrolet, en la gran esquina de Cerro Largo. Cerro Largo y G. Sentimiento Carbonero, de Enrique Ananía, en fútbol a lo Peñarol. Viva el área, los Peñarol es sanitaria. Es Patrón, te brindamos un servicio integral, con soluciones rápidas e eficientes, las 24 horas, en los 365 días del año. Sanitaria Patrón.hu. Fabrica de bombillas en Oriental, más de 100 años, fabricando las mejores bombillas para tu mate. Están bien personalizadas. 2507, 38, 84. Chapas de color para su techo, directamente de Francia. Primera calidad mundial. Encuéntralas en Hierro Sur. Todo en hierro. Chapas, tubos y correa para su techo. Hierrosur.com.hu. Todos los repuestos Chevrolet están en la gran esquina de Mirvik. Representante oficial General Motors, Mirvik. Cerro Largo y G. Y ahora, desde el campeón del siglo, ganó Peñarol. Y lo comenta un campeón. Escuchamos el análisis fino y preciso de Ricardo Tato Ortiz. Sí, señores, soy la orinero. Sí, sí, señores, es Peñarol. Ya estamos pronto para el encuentro con los afectos que siempre están. Venga ese brindis que tanto quiero, fiel y sincero como Faisán. Cuando recorro mi patria linda, por tierra adentro, por la ciudad. Viene ese aroma que quiero y siento, es el momento de celebrar. En cada copa sabores nuestros, es el momento para un Faisán. Es el momento para un Faisán. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Fútbol a lo Peñarol presenta el comentario de un campeón de América. Bueno, hemos visto un partido donde estuvieron muy diferenciados el primer tiempo que el segundo. En el primer tiempo Peñarol exuberante, completo, donde lo único que se le pude reprochar o decir que no fue tan bueno en defensa como un ataque. Pero, que táctica y técnicamente rindieron, yo creo que desde que llegó Aguirre a Peñarol fue el primer tiempo mejor en todo sentido. Se le puede decir, sí, que si uno le quiere buscar algún pero, es que Miramar Misiones, evidentemente, le fue a jugar de igual a igual a Peñarol, no teniendo ni jugadores parecidos individualmente, y que como equipo no funcionaron. Peñarol, al margen de que tiene mejores jugadores también, tuvieron gran actitud para recuperar la pelota. Fue un equipo solidario, fue un equipo en bloque, fue un equipo que presionó permanentemente, pero uno puede presionar, pero no hay equipo que pueda presionar los 90 minutos, y hoy quedó demostrado, a pesar de que Peñarol está muy bien físicamente. Después de presionar y después de recuperar la pelota, hay que jugar, y hay que manejar los tiempos, y Peñarol lo hizo en forma excelente, basado en la gran técnica que tiene el Leo Fernández. Ya se enderezaban bien las cosas y se veían las cosas, porque rápidamente Peñarol se vio en ventaja debido a un gran tiro, dicen que se desvió, evidentemente, que pudo haber influido para descolocar a Lucero, el arquero de Miramar, pero fue un tiro típico de él, donde nadie lo esperaba. Fue un tiro de sorpresa. Yo, por lo menos de acá, esperaba el pase, o de repente el centro al segundo palo. Sin embargo, se acomodó y le pegó, y entonces ya arrancó bien el partido Peñarol, y fue, no se conformó, fue subiendo. Peñarol jugó con una línea de cuatro, con Bayron Castillo, jugó Leo Coelho, Guzmán Rodríguez y Maxi Oliveira, en el arco estuvo Washington Aguerre. Por delante de la línea de cuatro jugó Damián García, que hizo un terrible partido, que fue prácticamente el que más tenía marca, sobre todo en el medio de la cancha. Por derecha de Damián García jugó Cabrera, que debe haber hecho el mejor partido desde que está en Peñarol. Y por izquierda, Diego Sosa, que hizo un excelente partido. Un excelente partido, tanto en la marca, como en la rapidez que le dio cuando recibía la pelota al equipo. Le dio dinámica, no solamente para marcar, sino que cuando recibía la pelota, él ya sabía lo que iba a hacer. Y no le daban ni siquiera tiempo, junto con Leo Fernández, fueron los dos que hicieron lo mismo, o que hacían cosas parecidas, que ni siquiera dejaban arrimar al jugador rival. Antes ya le daban agilidad, entonces ahí se generaba el buen pie de los jugadores de Peñarol, la triangulación por los costados, sobre todo por derecha, y el cambio de ritmo que tuvieron también, que antes no se tenía, en los últimos metros, ¿para qué? Para desequilibrar. Entonces, después del primer gol, sigue Peñarol, con la misma dinámica que acá, entusiasmando a la gente. Por primera vez yo veo que se da que jugando Peñarol, y jugando muy bien, la hinchada no alentaba, porque estaba admirando el juego de Peñarol, que hace tiempo que no se veía. Un juego así, de todo el equipo. A veces, de repente, como dije al principio, se sufrió un poco, cuando no quedaba muy bien parado, y el equipo de Miramar Misiones, que recién al minuto 37, patea largo, ojo, pero no daban sensación de seguridad, porque tanto Coelho, como Guzmán Rodríguez, si va a ir a un castillo, no defendían bien. O sea, no es que individualmente no defendían bien. Peñarol, en la línea de cuatro, no defiende bien. No se mueve, no trabaja el partido como lo tiene que trabajar. Al margen, reitero, de todo esto, Peñarol hizo un gran primer tiempo, como hace muchísimo tiempo que no veíamos, donde, reitero, tuvo todos los condimentos. Tuvo sacrificio, tuvo solidaridad, tuvo buen fútbol, y tuvo dos goles. Todos pensamos que de repente, bueno, a ver cuántos goles iba a hacer Peñarol. En el segundo tiempo cambió mucho el partido. ¿Por qué? Porque Peñarol, queriendo o sin querer, sacó el pie del acelerador. A pesar de que no corría peligro y no se veía que de repente estuviera complicado en la parte defensiva, cuando agarraba la pelota, cuando quitaba la pelota, no tenía la misma precisión en velocidad que tuvo en el primer tiempo. Debido a eso, cambió totalmente, no fue malo, no es que haya jugado mal Peñarol, pudo haber hecho dos goles más, a pesar de que llegó muy poco o mucho menos que en el primer tiempo, pero a pesar de eso, reitero, siempre estuvo controlado el partido. No jugó ni parecía a lo que juega el primer tiempo. Un poco porque evidentemente, como dije anteriormente, quitó queriendo o sin querer el pie del acelerador y los cambios no dieron el resultado que de repente Diego Aguirre esperaba. todos los que entraron no entraron bien, no entraron para nada bien. El que mejor entró fue Nacho Sosa, que entró por Diego Sosa, que hizo un sacrificio y un esfuerzo terrible. Después, Darias no ingresó bien por Sequeira que fue y no lo nombré. Fue el que acompañó Peñarol jugó 4-3-1 Leo Fernández y dos puntas que fueron Sequeira y Maxi Olivera. Maxi Olivera jugó muy bien pero aparte tuvo la compañía y la complicidad de Sequeira que volvió a convertir. Sequeira salió salió después Maxi Silvera entró Babi que bueno justo a ver tuvo la mala suerte de entrar cuando Peñarol había bajado totalmente y el partido ya estaba prácticamente liquidado y todavía tuvo la mala suerte o no sé o la digamos le erró yo pienso que le erró el Leo Fernández sin tratar de darle confianza no era un momento porque Recina había entrado hace poco que había entrado y tuvo la posibilidad de convertir en un penal y lo tiró muy mal eso le pasa a cualquiera después entró Giannoli por Coelho es un jugador que yo la verdad que no no entiendo cómo está en Peñarol pero bueno por algo lo habrán traído y Madruga está en Rampla Juniors pero bueno esas son opiniones y este yo no estoy dentro de lo que es el grupo y el plantel también entró Nahuel Acosta por Cabrera que Cabrera debió haber hecho como dije al principio el mejor partido desde que está en Peñarol y entró Nahuel Acosta que entró muy mal muy mal así que en líneas generales por varios motivos Peñarol no repitió o no pudo repetir lo que hizo en el primer tiempo pero también en líneas generales entusiasma mucho ese primer tiempo la dinámica el funcionamiento como equipo lo único que sigue dejando alguna duda es el golero y la pareja de Zagueros para mí también Bayron Castillo no sé si es lateral porque no veo que tenga las cosas básicas de un marcador de punta pero bueno el tiempo dirá y lo fundamental hay que mirar digamos el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío pero hay que tratar de corregir los errores y más como dije en el partido anterior cuando se gana perfecto hay que tratar de mantener lo que se hizo bien hacer hincapié pero también corregir lo que de repente hay que corregir ¿por qué? porque por más que para mí Diego Avir le acertó en la alineación titular se necesita un plantel parejo y que no pase lo que pasó y que de repente con los cambios el equipo caiga no al contrario lo menos que puede pasar es que siga manteniendo el nivel y hasta si se puede mejorar por algo tiene un plantel tan grande Peñarol y necesita y va a necesitar a lo largo del año el rendimiento como el de hoy pero reitero un partido que ilusiona ya hay que estar pensando en el próximo partido a partir de mañana hay que saber ordenar las cosas disfrutar hoy y mañana y después olvidarse porque en el fútbol lo que lo que ya pasó ya es viejo así pasó el comentario final del partido escuchamos el análisis de un campeón Ricardo Tata Ortiz muy bien señores vamos a escuchar el primer gol mientras esperamos las conferencias en Peñarol vamos entonces Gallego con el primer gol del partido 3 gol tiro al arco y al córner sacó la pelota Lucero Álvarez cuando por la derecha picaba acompañando la acción también Leo Fernández córner que va a tomar Peñarol se apura Leo no dio respiro centro rápido sacó como puede Miramarla paró Coelho con el pecho se la sacaron la domina Sosa para Peñarol cambió por derecha para Leo Fernández la baja notable leo que jugador se ilustra Leo tiró gol golazo golazo de Peñarol un golazo Leo apareció para poner la pelota Leo Fernández cuando el partido tenía en los 8 minutos Leo Fernández pone el partido 1 a 0 golazo de Leo Fernández un misil de zurda de Leo tremendo impresionante la maniobra previa y el zurdazo el latigazo gana Peñarol 1 a 0 lo merecía Tato Peñarol desde el arranque está clarísimo presionando jugando y bueno y aparecen los jugadores como Leo Fernández para finiquitar una jugada que nadie pensó que iba a patear al arco todo el mundo esperaba centro o un pase y fue un golazo un tiro libre bien a Leo Fernández muy bien señores vamos con la conferencia y bueno para mí quedamos ahí un poco en el debe de no de no continuar con esa ambición de hacer algún gol más este pero bueno en general el equipo estuvo bien Javier Cabrera y Diego Sosa hicieron muy buen partido los dos este y de a poco se van encontrando los mejores rendimientos son jugadores que que hace poco que están en el club que llegaron y que se van van creciendo con el equipo también lo de Leo Sequeira fue muy bueno convirtiendo otro gol ya van dos seguidos y también mostró cosas interesantes Damián García hoy volvió a su nivel Maxi Olivera también entonces creo que hay cosas este que que estuvieron bien y bueno tenemos que continuar trabajando para para mantener el juego y mejorar Diego buenas noches estamos en vivo para Sport 890 quiero repasar un poco un concepto que el otro día manejaste que fue que el ingreso de Nacho Sosa con Cerro Largo fue para mantener una estructura y que después en virtud del partido fuiste buscando variantes para que el equipo mejorara hoy que te llevó a modificar un poco la estructura del equipo y colocar por ejemplo a Diego Sosa desde el arranque también a Sequeira era por el rival era porque lo pensaste como para Peñerol en el futuro te explico un poco lo que pensé es que como no estaba Gastón que era uno de los generadores importantes de fútbol poner a Leo más atrás para que él hiciera ese trabajo y pudiera conectar a todos los muy buenos atacantes que teníamos hoy y creo que Leo cumplió muy buena forma y bueno fuimos un equipo que presionó dinámico como queremos pero bueno estuvo bueno el triunfo hay que seguir y pensar en continuar así o mejor dicho mejorar todavía lo que hicimos hoy Diego estamos en vivo para Fútbol La Sol y Sombra consultarte si te gustó que después de lo que fue un adelantamiento temprano en lo que fue el marcador el equipo pudiera controlar y si aún así teniendo esa superioridad en cuanto a lo futbolístico te preocupa que en zona defensiva sigan habiendo algunas falencias y se le genere fácil alguna situación de gol bueno no no recuerdo hoy haber tenido situaciones de gol en contra pero pero siempre me preocupa todo tenemos que mejorar más tenemos que haber hecho más goles eso me preocupa porque no podemos perder tantas situaciones favorables entonces eso es también algo a mejorar y después el equipo de a poco va encontrando va encontrando cosas va encontrando juego y hay que hay que mejorar en todo porque porque si viene de a poco los partidos cada vez van a ser más difíciles los rivales va a haber una copa libertadores para jugar dentro de un mes y seguro que tenemos que mejorar Diego por acá estamos en vivo para 970 Universal te quiero preguntar hoy incluiste a Diego Sosa en el carril o como volante que quería buscar con eso y si te convenció lo que viste hoy me convenció creo que hizo un muy buen trabajo fue quise equilibrar un poco al poner un punta más a poner a Sequeira con Maxi Silvera por de nueve digamos y recostar a Leo para darle libertad a Leo Fernández que pudiera irse para arriba puse a Diego Sosa para que hiciera coberturas y tuviera aún más cubiertos y no quedar muy desprotegidos Diego para Superfútbol por Cristal estamos en vivo ¿qué te dejó la presencia hoy de Mateo Babi y ¿a qué se debe tanta desatención en determinados momentos de la defensa de Peñarol? Babi bueno hay que normal recién llegó hace unos días y bueno iremos viendo con con el correr de los días su nivel hay que tener un poquito de paciencia y como digo los jugadores que vienen de afuera precisan un tiempo mínimo de 15 o 20 días como para encontrar el ritmo y entender también cómo se juega acá eso vamos hay que tener un poquito de paciencia y después de los errores defensivos me decís desatenciones si bueno hay que mejorar fue importante mantener el cero en el arco que era uno de los objetivos no recuerdo una situación clara de gol en contra pero sí que hubieron hay cosas que tenemos que seguir trabajando buenas noches Diego antes que nada felicitaciones por la victoria la pregunta es la siguiente porque me la hizo mucha gente y nada más que consultarlo contigo Espiri González en los últimos dos clásicos que jugó de alguna manera se ganó la simpatía del hincha de Peñarol y creo que vos le encontraste el puesto necesario porque jugó bien los dos partidos sin embargo después no fue más tenido en cuenta es un tema meramente técnico ya no vas a contar con él o pasa por una decisión institucional no está bien la pregunta porque te cuento para que entiendas él estuvo muy cerca de salir de Peñarol y de ser transferido tuvo algunas posibilidades y en un principio se manejaba como que él iba a salir después esas cosas no se concretaron y hubo un periodo en que no contamos con él pensando que iba a salir pero ahora está la orden y es un jugador más vamos a contar con él lo que pasa que tenemos muchos jugadores en esa posición y si vos mirás el banco hoy estaba Nahuel Darias Babi Franco el cepillo y entonces tenemos un plantel bastante grande y bueno hay jugadores que le toca estar afuera como le tocó estar afuera hoy a Camilo Mallada porque estaba estaba con fiebre pero pero como quedó Lucas Hernández o como quedó Milán y Luciano que son jugadores muy importantes pero bueno alguno va a tener que quedar afuera este mismo Neris que vuelve ahora también va a ser otra opción y que hay que ver cómo podemos darles el lugar a todos seguro que vamos vamos a encontrar seguramente van a jugar la mayoría en el correr de los cuando tengamos una doble competencia seguramente vamos a poder darle la oportunidad a todos me gustaría pero bueno no se puede Buenas noches Diego estamos en vivo para 13 a 0 quería consultarte por el rol de Maxi Silvera en este equipo y si podés explicar o contar qué es lo que le estás pidiendo en este momento le estoy pidiendo lo que está haciendo porque es muy generoso con el equipo en el esfuerzo en la entrega en la presión que hace y a su vez se muestra mucho para jugar genera situaciones la verdad que estoy muy contento con él para para decir que la actuación de él es 10 puntos tienen que encontrar algún gol que eso va a pasar en el correr de los partidos pero yo creo que está aportando mucho y la gente lo reconoce porque cuando salió lo aplaudió mucho la gente de Peñuel quiere a los jugadores que meten a los jugadores que se entregan a los jugadores que dan todo y él tiene esa característica gracias a ustedes bueno allí estaba la palabra del técnico de Peñarol Diego Aguirre hablando de lo que fueron los conceptos de este partido yo coincido con lo de o sea coincido con mucho lo que dijo con el tema de Silvera que es un jugador que se entrega mucho o sea lo salen a marcar buscando que es el 9 genera los espacios y ese tipo de cosas también se ven por parte de la gente el gran tema es que lo acompañen arriba bueno justamente por eso yo te iba te iba a aportar este hoy fue o sea tuvo mucha mucha compañía con con este muchacho ¿no? que hizo el gol Concequeira es Concequeira así que se le facilita mucho más la cosa porque no es que estén marcando fíjate que en el segundo tiempo Miramar puso otro zaguero claro ¿por qué? porque se enloquecieron le jugaron sin pelota y aparte después cuando pierde la pelota tiene razón Diego se mata para recuperar para recuperarla la pelota sí, sí hoy bueno en el entretiempo lo hablábamos ¿no? o sea Peñarol no sufre tanto en defensa por lo que marcan en la mitad de la cancha y arriba no le permiten al rival jugar cómodo es que cuando le llega le llega sucia la pelota cuando le llega la defensa viene sucia viene trabajada la pelota claro y ahí es donde Peñarol crece y de alguna manera le facilita la tarea a los defensores de cualquier manera yo estoy de acuerdo con lo que preguntaban varios de los colegas y creo que el mismo Conde con el tema de las desatanciones en el fondo ¿no? o sea hay que estar un poquito más atento más metidos en el partido para que yo hoy a Olivera lo vi mejor sí no, no creo que no llega todavía al nivel que todos le conocemos pero lo vi mucho mejor creo que hay dos cosas esas marcas en la mitad de la cancha y como decía Diego Sosa cerró mucho y también le permitía un desahogo a Olivera pero al margen de eso de individualmente no estar funcionando bien ni la pareja del zaguero ni el lateral derecho ¿está? este lo fundamental es que falta funcionamiento de la línea ¿eh? no es este si funciona bien y está bien trabajada la línea de cuatro este uno de repente le puede errar pero siempre va a estar cubierto ¿está? y la línea de cuatro es mal llamada línea porque la línea la banana sí ¿está? y aparte de ser banana tiene que ser quebrada la línea de cuatro tiene que quebrar permanentemente no puede quedar en línea jamás exacto y bueno eso pasa mucho porque la gente dice Bayron no juega bien en defensa y es cierto que no es un dechado de virtudes marcando ahora se vuelve peligroso en el ataque pero es cierto sí que marcando no no ha encontrado firmeza yo lo que lo que le lo que le encuentro es que en pelotas sencillas para rechazar le erra la pelota sí y se perfila mal está mal perfilado permanentemente entonces bueno si a eso le sumás que para mí este de repente no está bien cubierto por Coelho entonces las cosas se van sumando y entonces en vez de dar confianza al equipo le da inseguridad sí señor muy bien vamos con Nico y escuchamos el segundo gol de Peñarol un golazo de Secai fútbol a lo Peñarol por 89.3 FM todas las pinturas al precio mejor están en la avenida del Libertador en Nicaragua ferretería Aguada la ferretería que más sabe de pinturas chorizos extra Catibelli siempre imitados nunca igualados Catibelli es Catibelli a ver va a venir un jugador a ver contame cómo está ¿no? y ojalá ojalá sea Leo Fernández ojalá vamos con el gol ganar Peñarol notable se va Sosa Sosa se escapó al medio Cabrera Leo la para enganchó la perdió la corre Cabrera casi casi recupera Damián García Peñarol va otra vez notable la pelota por el sector derecho para Cabrera gran pase para Sequeira está ¡Gol! ¡Gol! Sequeira Sequeira la manda a guardar y a los 28 minutos 2 a 0 lo empieza a liquidar Peñarol con este fútbol total Peñarol 2 Milamar Misiones 0 precisión en velocidad es lo que está haciendo Peñarol cuando recupera la pelota y aparte movimientos ofensivos sin pelota creo que muy bien Sequeira y muy bien Aguirre en poner esta figura táctica 4-1 3-2 que ayuda mucho más a Silvera también nos vamos a la conferencia Javier Cabrera lo hicimos hay que acostumbrarse a eso y bueno después yo creo que el equipo entero va mejorando cada vez mejor va cada vez mejor esa es la idea y bueno esperemos que sigamos así Javier buenas noches estamos en vivo para Sport 890 más que nada desde el funcionamiento y lo que busca Diego hoy cuál es el entendimiento del equipo cuál es el porcentaje de repente que ustedes encuentran que está funcionando en Peñarol y cuánto todavía falta por mejorar no todavía tenemos cosas a mejorar se ve en cada partido pero lo importante es que cada vez el equipo está mejor eso también lo estamos demostrando siempre hay cosas para mejorar yo creo que el equipo está en muy buen camino y hay que seguir así Javier estamos en vivo para Fútbol La Sol y Sombra primero preguntarte si fue tuyo o de Leo el gol y después consultarte si en el rol que estuviste hoy quizás más de volante y no tanto de extremo te sentís más cómodo dado que venías acostumbrado quizás en argentinos a jugar un poquito más atrás bueno el gol me pega pero creo que es más de Leo que Migo lo ayudé un poco lo importante es que fue gol no importa de quién sea y después bueno me siento muy bien por dentro y por fuera y sinceramente juegue donde juegue voy a dar todo y a dar lo mejor de mí Javier estamos en vivo para 970 Universal te quiero preguntar como compañero cómo es estar con Leo Fernández con el momento que está viviendo que no solamente convierte sino lo que genera para el equipo y es muy muy importante todos han visto la calidad que tiene y la clase de jugador que es y la verdad es es un gusto jugar con él y es algo muy bueno tener un jugador así al lado obviamente Javier para Fútbol de Peñarol buenas noches fuiste el primer jugador que pidió Diego Aire cuando vino a Peñarol eso explica muchas cosas sin embargo te costó agarrar este ritmo te costó agarrar el nivel que por ejemplo te veíamos en Argentina ¿a qué se debió eso? ¿qué explicación le das? no es algo normal que a un jugador cuando cuando va a otro lado le cuesta un poco el principio pero bueno lo importante es que en lo personal voy mejorando esa es es algo bueno pero bueno esperemos seguir partido a partido cada vez mejor Javier hoy era un partido de prueba quizás porque hasta ahora la generación o la claridad del primer pase lo ponía Gastón Ramírez la distribución no estaba y cambió un poco la fisonomía del equipo sin embargo salió bien ¿cuál es el punto más importante que encontraste vos y quizás qué le faltó ante la falta de Gastón? se notó un poco la ausencia de Gastón obviamente es un jugador muy importante para el equipo pero bueno en este caso Leo jugó un poco más más abajo lo hizo muy bien pero bueno acá se nota que estamos todos preparados le toca a quien le toque y eso es lo más importante de todo muchas gracias bueno allí estaba la palabra de Javier Cabrera hombre que yo no sé yo creo que el gol si yo fuera al árbitro se lo doy a Leo porque fue el que pateó en definitiva tampoco es que le pega ni de costado ni de frente a Cabrera sino que le pega creo que en la espalda ¿no Quique? y otra cosa fundamental es que la pelota continúa su transcurso claro no cambia tanto la trayectoria del balón no 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 por eso creo que se lo deben de haber dado a Leo de cualquier manera bueno ya veremos cuando nos entreguen los formularios como o a quien a quien se lo dieron pero lo concreto es que la verdad la genialidad estuvo en patear al arco ¿no? o sea en un momento en el que todo el mundo esperaba un centro se lo dieron a Leo Fernández el gol ¿ah sí? bien perfecto se lo dieron a Leo con respecto a Cabrera para mí levantó mucho hizo un gran trabajo mostrándose buscando los espacios creo bueno le hace un gran pase a Silve a Sequeira para el gol me parece que hasta que se cansó hizo un buen partido ¿no? o sea levantó mucho Peñarol tiene dos partidos en los que todavía tiene mucho para firmarse como es el partido con Rampla y con Cerro creo que allí Peñarol va a quedar muy pronto para jugar el clásico a pesar de que ahí le va a quedar uno todavía previo al partido clásico y bueno creo que Peñarol tiene un buen arranque en el campeonato ¿no? hay que si se logran algunos detalles como hablábamos con Tato recién el tema de afirmar la defensa y que en definitiva el equipo se siga encontrando a mí me parece que cuando llegan los cambios ahí también hay que ajustar un poquito ¿no? o sea el equipo como que saca el pie del acelerador y queda medio desarmado Acosta no ha repetido ¿eh? y eso también tiene su vuelta es que justamente por eso este es importante tener un plantel ¿no? este por algo hace los cambios Diego ¿para qué? para que después de bajar el rendimiento del equipo con los cambios se mantenga o vuelva al nivel que tenía antes y eso no sucedió en el día de hoy y pienso que este que no tengo duda que lo va a hacer aparte de trabajar con 11 jugadores este va a tener que también darle o hacer hincapié en los que quedan afuera vamos Mónico con lluvia o con sol en la playa o en el campo en la casa o en la pesca Lonas Carreteiro su mejor amigo busque lo mejor exija la marca Lonas Carreteiro con AQS Piscinas todo el año es verano imperdible de cuentos piscinas, spas, robots, productos químicos y mucho más AQS Piscinas AQS.com.au Ferromax importaciones tiene todos los repuestos para camiones y ómnibus Volkswagen Mercedes Volvo y Scania estamos en Ocuart 1526 en mangueras, caños y acoples hidrator es diferente siempre la solución perfecta hidrator el especialista en mangueras y suministros industriales Cuarey Miguelicia desde el estadio campeón del siglo estás escuchando la previa y el postpartido de fútbol a lo Peñarol por 89.3 FM el próximo partido de Peñarol será el domingo que viene frente a Rampla en el estadio Centenario a partir de las 20 horas Peugeot en Pando es Autoplus concesionario y servicio oficial Peugeot Roosevelt esquina Agustín Hernández su mejor negocio en Pando Autoplus.com.uy Mayferro Alemanes representantes de NSK ZKL y Timken Mayferro Alemanes Río Negro y Paisandú Mayferro Alemanes siempre en movimiento Bridgestone es el neumático número uno del mundo cortinas de Enrollar Malvin todo en cortinas metálicas de fabricación 20 y service para el asado oficina o comercio cortinasdenrollarmalvin.com.uy 0800 2649 cortinasdenrollarmalvin.com Cuénteme Denis Olivera fue llevado a La Española Sí fue llevado en ambulancia a La Española seguramente como decía Nico le van a hacer una tomografía lo importante es que la pérdida de conocimiento fue momentánea y enseguida pasado creo que un minuto más o menos recuperó el conocimiento porque no se le veía mover ¿no? o sea lo que a uno le llamaba la atención fue preocupante porque aparte entró la sanidad de Miramar Misiones y después entraron los propios médicos del SWAT y no se movía claro Denis Olivera no se movía a mí me pareció seguramente había recuperado el conocimiento pero estaba muy quieto pero de acá arriba daba la sensación como que no lo había recuperado por eso lo que dice Orwe es importante ¿no? o sea había recuperado el conocimiento pero estaba todavía muy quieto seguramente el susto fue muy grande esperemos que no sea nada lo de Denis Olivera fue una jugada de partido pero recordemos que en ese choque de cabezas ninguno de los dos mira al rival los dos miran la pelota Coelho va a cabecear y cabecea sobre la sien de Denis Olivera pintó asado ponele chimichurrios anclas y clavala en el ángulo date el gusto con dos anclas aberturas de aluminio en madera el mejor precio de plaza blanco y espino la esquina azul de las aberturas está en general flores y blandengues blanco y espino aberturas.com Machado Neumáticos el mejor precio en cubiertas de todas las marcas gran variedad en llantas alineación balanceo y amortiguación Marcelino Sosa 23.59 Machado Neumáticos.com tapicero que camina no camine más tapiceros, tolderos, marroquineros artesanos tengan todo en un solo lugar centrotapicero.com.uy bien y recordemos que Peñarol está primero con seis unidades es el único que hasta el momento ha llegado a los seis puntos en estos dos partidos todavía quedan tres partidos por jugar en el día de mañana fábrica de bombillas en la oriental más de 100 años fabricando las mejores bombillas para tu mate también personalizadas de 2507-3884 atención señor constructor pidan Hierro Sur hierro conformado para la construcción líder en precio y calidad Hierro Sur conviene más hierrosur.com.uy al estadio vino todo el mundo vino Tato vino Quique y vino Faisán vino Faisán es un buen amigo en tu mesa voltios generadores alquiler de venta y servidor de generadores con voltios generadores y energía a las 24 horas voltios generadores.com.uy con aquese piscinas todo el año es verano aquese piscinas piscinas spas robots productos químicos y mucho más aquese.com.uy muy bien señores comencemos con lo que es el post partido de este Peñarol 2 Miramar Misiones 0 leñera Victoria leña seca de primera calidad para el asado o la estufa todo el año San Martín 2768 teléfono 097 337 377 se te rompió la cisterna tenés que limpiar la gracera querés instalar un baño completo si es sanitaria es patrón líderes en mantenimiento sanitario sanitaria patrón.uy a continuación desde el campeón del siglo nos metemos en el post partido ¿Por qué ganó Peñarol? Peñarol ganó porque desde el principio hasta el fin fue superior a Miramar Misiones a pesar de que no tuvo un rendimiento parejo tuvo momentos en el cual daba gusto ver jugar a Peñarol y este y es muy difícil que de repente se pueda mantener por 90 minutos pero no hubo ninguna cosa que alguien pudiera decir de que no fue justo todas las pinturas al precio mejor están en la venida del Libertador y Nicaragua ferretería aguada la ferretería que más sabe de pinturas Total Import tiene todo en estilo framing membranas asfálticas y aberturas en PVC estamos en Juanico 3920 teléfono 2506-6544 totalimport.com.uy la clave del partido sin duda el manejo de Leo Fernández de los tiempos el manejo de la pelota muy bien acompañado con lo que fue Sequeira los espacios que dejó Maximiliano Silvera lo que hizo Diego Sosa el cangrejo Cabrera creo que hubo un equipo que sabía a lo que jugaba de la mitad de cancha para arriba y esa fue la clave todos los repuestos Chevrolet están en la gran esquina de Mirvik representante oficial General Motors Mirvik Cerro Largo Solma Abrió en las Piedras Fritadoras Sobadoras Balanzas Amasadoras y todo todo para la industria gastronómica Elías Regules y Sereñi 092-200-224 Ferromaque Importaciones tiene todos los repuestos para camiones y ómnibus Volkswagen MRC de Volvo y Scania estamos en Okward 1526 La figura Cuadrados con la última tecnología en chapa y pintura Autopapini le obsequia un coche de cortesía con la reparación en cada siniestro en chapa y pintura nada nada como Autopapini Comercio 2061 esquina Ricaldoni Montevideo y Maldonado todos los repuestos Chevrolet están en la gran esquina de Mirvik representante oficial General Motors Mirvik Cerro Largo El arbitraje Un buen partido hoy de los árbitros no hubo jugadas polémicas creo que cobró lo que debía cobrar disciplinariamente los jugadores además se portaron bien no complicaron el partido no tuvo dramas Hernán Eras en ese sentido y bueno creo que hizo un buen arbitraje En manguera caños y acoples hidrator es diferente siempre la solución perfecta hidrator el especialista en mangueras y suministros industriales Secuarey Migalicia Cortinas de Enrollar Malvin todo en cortinas metálicas en fabricación venta y service para lograr oficina o comercio 0800 2649 cortinas de enrollar malvin.com.uy Brickstone es el neumático número uno del mundo Taller Vidal servicio multimarca especialistas en Mercedes Benz y Sangyong venta de cajas de cambios estamos en Doctor Juan Campistegui 3074 frente a Nuevo Centro Shopping 2203 4603 Comenzaron a los 6 minutos con un tiro de Leo Fernández de media distancia que se fue afuera un minuto después el tiro de Cabrera que tapa a Álvarez sacando al córner ya allí en el minuto 8 viene el gol de Peñarol Leo Fernández el despeje del córner la pelota que roba Diego Sosa cambia de frente buscando a Leo Fernández que engancha hacia adentro y remata y en un roce en Cabrera se convierte en el 1 a 0 a los 27 minutos muy buena jugada de Peñarol se angulan por derecha pase al medio de Silvera tira abajo se va lamiendo el palo izquierdo de Álvarez a los 28 llega el 2 a 0 un pase filtrado de Cabrera a Sequeira que hace la diagonal deja al arquero en el camino y pone el 2 a 0 a los 37 ahí llega el primer remate de Miramar Cruz apenas alto a los 40 otro centro que para de pecho y remata de media vuelta Yardel afuera estas fueron las dos únicas llegadas que tuvo el equipo de Miramar Misiones en el segundo tiempo a los 39 el penal a Olivera de Alonso clarísimo y Babi que lo remata muy mal y se va por arriba del travesaño a los 49 una buena jugada de Castillo por derecha el pase atrás el tiro de Darias que salva el gol prácticamente en la raya Alejandro González ¿sabés qué? con lo que me quedé fue con las ganas del gol de Babi porque el relato de Ananía del penal en una especie de no sé parecía Silvio Santos no sé parecía algún viejo locutor brasileño me quedé con las ganas de gritar el gol más que nada por el relato de Enrique pero no pudo ser ¿pero lo ibas a gritar en portugueso? claro estaba esperando algo así pero no, no, no se dio pero qué pegada con Brascola ferreterías, barracas y un mundo de adhesivos un producto confiable distribuye Incuer Sociedad Anónima Total Import tiene todo en Steel Framing membranas asfálticas y aperturas en PPC estamos en Juanicó 3920 teléfono 2 526-6544 totalimport.com.uy por repuestos originales Toyota y Suzuki Bodamar es tu lugar en Calicha y Agurón está Bodamar tu repuesto original Suzuki y Toyota Bodamarrepuestos.com Washington Aguirre a pesar de que no tuvo prácticamente trabajo a mí no me da la sensación de seguridad que me gustaría Bayron Castillo volvió a tener un partido más o menos porque trabaja bien en ataque le falta mucho en defensa Diego Coelho también es otro de los jugadores que a mí no me da la sensación de confianza y la seguridad que tiene que tener un defensa de Peñarol Guzmán Rodríguez es un jugador muy rápido hace muy bien las coberturas creo que esta defensa lo que le falta es un líder se lo comentaba hoy a Tato no hablan no ordenan alguien tiene que hablar en ese fondo para no quedar desmarañado bueno Guzmán hace todas las coberturas sale jugando bien pero cuando los atacan tienen ese problema de que no quedan bien parados Maxi Oliveira para mí jugó un buen partido en el primer tiempo no fue exigido en el segundo tampoco pero se destacó más en el segundo que el primero para mí hizo un partido correcto cosa que me alegra porque estoy convencido que puede y debe rendir muchísimo más Damián García volvió a ser el puntal de la mitad de la cancha había jugado con algunas molestias yo creo que hoy cuando quedó jugando como 5 solo realmente hizo todas las coberturas quitó entregó un valorazo en la mitad de la cancha a mí dámelo me dicen que es chiquito yo que sé a mí dámelo Leo Fernández bueno ya lo dijimos fue el mejor pero aparte es un jugador distinto es un jugador con clase con categoría que juega y hace jugar y aparte de eso convierte gol así que hay que rodearlo lo más posible hay que defenderlo pero está despegado con el Leo está robado Javier Cabrera levantó muchísimo hizo un muy buen partido jugando por derecha rotando en el frente del ataque e incluso asistiendo en el segundo gol hoy buen partido del cangrejo Leo Sequeira la verdad que lo habíamos visto por afuera los pocos minutos que había jugado hoy jugó de doble punta de lanza junto con Maxi Libera Maxi Silvera perdón y para mí jugó notable se movió muy bien pero aparte de moverse ofensivamente también cuando se perdía la pelota un gran sacrificio fue un partido muy bueno de los mejores uno de los puntos altos y aparte el segundo gol consecutivo Diego Sosa nos sorprendió en la posición en la que jugó que no jugó de puntero como decía Hoytato jugó de volante desbordó enganchó hacia el medio defendió muy buen partido del argentino Maxi Silvera algo parecido sin convertir hizo todo se movió se mostró es sacrificado para el equipo le está faltando el gol que lo tuvo tuvo todo después de una gran jugada por derecha que participaron varios jugadores de Peñarol la pelota le quedó de frente a él que venía hacia la pelota y lamentablemente le erró al arco pero bueno cuando empiecen a entrar pienso que va a ir rindiendo cada vez más a los 18 minutos del segundo tiempo vinieron los primeros cambios Nacho Sosa entró bien en el partido trabajó mucho en la recuperación sobre todo de la pelota ayudando mucho en este caso a Damián García que ya había tenido un desgaste importante hoy entró bien Daria hace lo de él en el sacrificio en digamos el tratar de colaborar con el resto del equipo para recuperar la pelota con buena dinámica pero sin de tres cuartos para adelante sin tener lo que a mi modo de ver necesita Peñarol que es desequilibrio ofensivo y hasta tuvo una chance de gol que de repente no la pudo convertir a los 29 minutos se producen los otros dos cambios entra Bavi por Maxi Silvera no no tenía mucho quien lo asistiera Peñarol ya estaba un poquito desarmado arriba y en el juego como que le costó entrar en definitiva no entró en el juego pidió el penal lo remató mal se le fue alto era como para empezar dándole confianza con ese gol Leo Fernández le dejó el penal pero hay que esperarlo David creo que es lo que dijo Aguirre los jugadores que vienen del exterior tienen que acostumbrarse a mucha cosa adaptarse y bueno tienen unos pocos entrenamientos no hay que desesperarse diciendo un poco lo que dijo el mismo técnico y Anoli entró cuando ya el partido estaba liquidado para mi no tiene categoría para jugar en Peñarol y no entiendo como Madruga no está en Peñarol Nahuela Costa fue el último cambio a los 37 minutos hoy no fue su noche no encontró el juego ni el individual ni el colectivo este fue el uno por uno en este Peñarol que ganó dos tantos a cero que suma seis puntos en el torneo apertura y bueno que va en búsqueda en búsqueda del equipo con y sin Gastón Ramírez que es cosa importante para Peñarol que cuando no te aparece alguno de esos jugadores que son puntales bueno el equipo responde ¿está para el próximo o no? no, no todavía no el próximo seguro que no ¿no es desgarro? mirá hay un pequeño desgarro cuando a vos te dicen que hay una rotura y que hay un no te dicen un hematoma tiene otro nombre es un pequeño desgarrito para mí va a estar para el tercer partido puede estar para el encuentro con Cerro me parece no antes Conde una muy buena noticia para todo el equipo de fútbol de Peñarol una gran victoria hoy del Real España frente al Maratón uno de los punteros por tres a uno y está el equipo que dirige Miguelito Falero arriba en la tabla de posiciones compartiendo con dos equipos más muy bien muy bien señores por aquí nos vamos a ir quedando con lo que ha sido esta transmisión en el partido donde Peñarol le ganó a Miramar Misiones por dos tantos a cero nos vamos a estar reencontrando el próximo lunes a las cuatro de la tarde aquí en la emisora del Molino FM 89.3 para seguir llevándoles y hablando de este equipo de Peñarol que el próximo fin de semana jugará el domingo frente a Rampla a las 20 horas en el estadio Centenario después le diremos si es solo socios o no por ahora sigue siendo solo socios los que van a poder entrar a ese partido en unos días capaz que si se logra como nos decían en la asociación bloquear a la gente de Rampla para que no pueda entrar quizás se pueda ampliar por ahora quietito me voy con la sensación primero que nada viendo las caras de todos ustedes hace rato que no veo estas caras de tranquilidad y de felicidad sé que le ganamos a Miramar Misiones y que bueno uno siempre se ilusiona pero hace rato no los veo tan felices hoy nos vamos tranquilos no sé a mí el equipo me transmite cosas veo un equipo moderno rápido me preocupa la defensa cuando nos ataquen quiero ver cómo reaccionamos pero me gusta perdón Enrique pero el fútbol como la vida es un estado de ánimo exacto y hoy el estado de ánimo de nosotros es muy bueno pum para arriba nos vamos pum para arriba nos vamos tranquilos nos vamos tranquilos nos vamos a estar encontrando como decía el domingo y nos vamos con los goles y nos vamos con los goles por supuesto muy bien señores el lunes a las 4 de la tarde estamos nuevamente para hablar de este Peñarol y de todas sus actividades chau gracias saludo abrazo grande Gallego yo soy del cuadro más glorioso de la tierra soy de la hinchada del famoso Peñarol tengo en el alma salpicadas 11 estrellas y mi bandera es de sol y de carbón Rejo tiro al arco y al córner sacó la pelota Lucero Álvarez cuando por la derecha picaba acompañando la acción también Leo Fernández córner que va a tomar peón se apura Leo lo dio respiro centro rápido sacó como puede Miramarla paró Coelho con el pecho se la sacaron la domina Sosa para Peñarol cambió por derecha para Leo Fernández la baja notable Leo qué jugador se ilustra Leo tiró gol golazo 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 de Peñarol un golazo Leo apareció para poner la pelota Leo Fernández cuando el partido tenía con el rót golazo loco